Francesca, la hija de Wanda e Icardi, confesó quiere vivir en Argentina con una condición. Wanda Nara y su hija mayor Francesca respondieron a las preguntas de los seguidores de la empresaria cosmética a través de Instagram. En ese sentido, la pequeña, confesó que le gustaría vivir en Argentina pero con una única condición, que su papá, Mauro Icardi, también se mude con ellas. Primera pregunta. ¿Tenés ganas de vivir en Argentina? leyó la hermana de Zaira Nara. Y respondió, y yo digo que sí, vos Franchi, le consultó a la pequeña, sí. Pero con papi, se sinceró la niña frente a la cámara del celular. Uy, esta me la hacen un montón. Estás con novio nuevo. Yo no. ¿Mama o papa? Yo elijo a mi mamá, vos, siguió respondiendo Wanda, pero la niña se inclinó por el deportista, a mi papá. Lanzó, ante la sorpresa de su madre que se estalló de risa. La empresaria decidió después de años, volver al Morocha, el cual es su color natural y causó una revolución en las redes. Lo cierto es que a diferencia de lo que muchos creían, la decisión de Wanda no fue porque quiso arrancar el año de una manera distinta o por su separación. sino que esta vez se debió a un motivo netamente laboral. Me quedo Morocha para la publicidad y la peli. Después quizá vuelve la otra Wanda. Explicó Wanda Nara a través de su Instagram dejando a entender que la decisión en este caso es solamente temporal y el Morocho no parece ser definitivo en su mundo.